Música Seguimos acompañándolos desde hace 16 años en Chacarero y por supuesto bajo la pantalla de Canal Rural Satellital. Agradecidos por eso, seguimos con nuestro programa. Música Sí, estamos en otro año más acompañando a la firma Lorenzato Maquinarias, en otra jornada campo, dinámica y estática. Trajimos todas las soluciones de agricultura de precisión que Plantium tiene para presentarles. En este caso hemos traído también las novedades. Básicamente trajimos una pantalla, ese box 11 que fue el lanzamiento en la exposición anterior. En la última Expo Agro. Música Es 11 pulgadas, es mucho más generosa que la anterior de 7. Tiene un nivel gráfico mucho más interesante. Es tridimensional pero con una calidad mucho mayor a la anterior en lo que es el nivel gráfico, de lo que vemos en la pantalla. Mapeo surco por surco. Tiene la característica de también tener vista satelital directamente de la pantalla, vista real. En realidad, digamos, es una pantalla última generación, enfocada en comandar, en el caso nuestro, todas las soluciones que Plantium tiene hoy para ofrecerles. Música Que bueno, aprovecho para mencionarlas, toda la línea de pilotos automáticos con todas las correcciones, STIR, STIR Direct Drive, las correcciones RT15, RT2 y RTK, son las tres correcciones diferenciales. Y también tenemos EDIF, que bueno, es una señal de autónoma, que digamos, trabajamos en fumigación o en fertilización, que es lo que vimos hoy en la dinámica. Con respecto a otro lanzamiento, que es interesante que lo veamos, es el nuevo dosificador eléctrico de Siembra Ecurrow. Menciono un poco las características de las bondades. Tiene como característica general trabajar con presión positiva en el kit neumático de la sembradora. Tiene un tubo de bajada no convencional, sino que es un tubo de bajada circular, cilíndrico, donde la semilla obviamente va arrojada por presión, a aproximadamente 50 km por hora. Y ese principio de siembra nos permite sembrar a una velocidad de 12, 14, 15 km por hora sin tener ninguna limitante. En realidad se duplicaría la velocidad y se duplicaría la máquina. El concepto sería tratar de duplicar la máquina en función a la velocidad, teniendo en cuenta la portabilidad, el traspaso de lote a lote. Obviamente por ahí las máquinas minimalistas son un poco más prácticas y esta solución viene a romper con eso y tratar de que la máquina que es chica sea duplicada y sea una máquina eficiente. Así que bueno, la verdad que hay mucha expectativa con ese producto. Es un producto que genera un punto de inflexión en lo que es siembra de cultivos. O sea, es mucho más proactivo, mucho más rápido y obviamente con un coeficiente de variación en lo que es siembra que realmente logra valores muy significativos. No deja de sorprender la exactitud que tiene siembra y el valor agregado que aporta. Corte línea por línea, corte de cabecera obviamente. Ahí ya con esas dos funciones podríamos decir que está aportando valor en el recurso de lo que es la semilla. Logrando uniformidad, logrando exactitud y bueno, eso sabemos que básicamente termina impactando en el rinde de manera preponderata. Así que bueno, es un equipamiento que vamos a estar trabajándolo en conjunto con la terminal S-Vox 11 y con toda la línea de pilotos que les he mencionado. Así que bueno, con mucha expectativa para lo que va a ser el año 2018. Esta máquina fue en cierta forma diseñada a criterio del cliente como él la quiso, como él nos dio las especificaciones, con él lo resolvimos. Ella es un usuario de CELE que esta creería la séptica máquina CELE que compra. Entonces siempre fue paulatinamente, fuimos asesorándonos de acuerdo a las opiniones de él y ahí entrando en mejora o cambios de muchos detalles de las máquinas todo este tiempo. Bueno, lo esencial de esta máquina en sí, bueno, tiene un sistema neumático con el Mastermac, está armada 42, es la típica máquina apuntada a ser sojera. Está para sembrar soja 42 con un sistema neumático, el sistema de cuerpo es el que ya hemos venido evolucionando con un sistema de bajo mantenimiento, mantenimiento cero y algunos detalles puntuales. Esta máquina se le va a poder incorporar un sistema de fertilización, ya está el diseño de la tolva en la forma delantera. Hay otros detalles que también se le pueden llegar a colocar, tal es así como sea la transmisión hidráulica. Un motorcito hidráulico que reemplaza la típica rueda de mando y la caja dosificadora por un sistema de monitor en el tractor, se controla la dosificación y el mando. Entonces, otra cosa más. Es decir, está abierto a muchas cosas que se le pueden ir instrumentando a este tipo de máquinas. Siempre fue la política de la empresa cambiar, mejorar sus productos en base al aporte que nos brinda el usuario. ¿Quién es el que al fin y al cabo, sin desmerecer, es el que tiene el mejor diseño que nos aporta a nosotros? Sobre todo el usuario que anda él arriba del tractor en el mantenimiento de la máquina. En base a eso, se fue apuntando a ser máquinas de mayor versatilidad con respecto a tipos de cultivo, distancias entre siembras, como asimismo el tiempo muerto de la máquina, cuando debe decir el mantenimiento en sí. Creemos que tenemos un potencial excelente. La única forma de salir adelante es trabajando y, como digo siempre, cada uno en su trichera haciendo lo que sabe mejor hacer. En el caso nuestro, producir más, mejor, en condiciones en que el cliente vuelva a comprarnos después de 10 años que tiene un producto, si es antes mejor, por supuesto. Pero, fíjate vos, acá creo que le hemos vendido a todo el mundo hasta el intendente. Así que, bueno, desde ya agradecido. Un gusto que estés vos, Pablo, con tu programa también, acompañándonos y esperemos que, bueno, que nos sigan encontrando aquí en el campo donde se presentan realmente las cosas. Un abrazo para todos. Segunda pausa en Chacarero. Después de la misma, como hacemos desde hace 16 años, seguimos con Chacarero. Acompáñenos, espérenos un minuto.